Ciudad de México, el Universal. Guión con seis votos de diferencia, y luego de dos rondas de votaciones, Rafael Guerra Álvarez, le ganó la última partida a Álvaro Augusto Pérez Juárez, quien esperaba reelegirse como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para el periodo 2019-2021. Poco después del mediodía, 77 de 79 magistrados acudieron al Salón del Pleno del Tribunal, por lo que se consideró que había el número de asistentes necesarios para que se realizara la sesión y el magistrado decano, Enrique Sánchez Sandoval, señaló que para determinar a uno de los cinco aspirantes como ganador eran necesarios 40 votos a su favor. Antes de comenzar, los magistrados que fungieron como escrutadores tuvieron que verificar las boletas y firmarlas, posteriormente pasaron los 77 magistrados por orden alfabético para ejercer su sufragio en secreto. En una primera votación, el magistrado Rafael Guerra Álvarez alcanzó 29 votos, mientras que el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez 27, lo que les dio derecho a participar en la segunda ronda, pues ninguno alcanzó los votos necesarios para ser señalados como ganadores. Manuel Díaz Infante, Celia Marín Sasaki y Rosalba Guerrero Rodríguez, no consiguieron seguir en la contienda al obtener una votación de 11, 5 y 5 sufragios, respectivamente. ¿Qué es el magistrado Rafael Álvarez? Rafael Guerra, sabían que había la posibilidad de Álvaro Augusto fuera reelegido, y se notó al iniciar la segunda ronda, que fue más ágil que la primera. Al momento de contar, la atención se centró en la mujer que mostraban las boletas, y en las escrutadoras quienes anunciaban los votos. El primero en alcanzar los 20 votos fue Álvaro Augusto Pérez, sin embargo, Rafael Guerra le dio alcance, la gente incluso se sobaban las manos de los nervios, no obstante, los últimos votos fueron los decisivos. Cuando el actual presidente obtuvo 35, la gente comenzó a aplaudir, pues Guerra Álvarez sumaba los 40. En el voto 41, jueces, servidores públicos, personal del órgano judicial y público que asistió a la sesión, se puso de pie y celebró al nuevo ganador. Antes de que comenzaran a felicitarlo, el presidente del pleno en funciones los interrumpió, y declaró ganador al magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien tomará posesión del cargo en enero próximo. En virtud de que se cumple con la mayoría de votos establecidos por la ley, se declara electo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el magistrado Rafael Guerra Álvarez, anunció el magistrado decano Sánchez Sandoval. A pesar de que el nuevo presidente prefirió no dar declaraciones, trabajadores del CSJ lo esperaron afuera de la sala e incluso le gritaron algunas porras, pero no salió, lo que no detuvo la felicidad de los funcionarios. ¡Suscríbete al canal!